Hola, soy Mauro García. Vamos a hacerle unas preguntas a Nacho Pais. ¿Cuál fue el resultado en el sudamericano sub-17 de 2015 para Argentina? ¿Campeón, subcampeón, tercer puesto afuera del podio? Eh, subcampeón. Segunda. ¿Quién fue el goleador de la selección en el 2015? Germán Berterame, Matías Rosco o Tomás Conecni? Tomás Conecni. ¿Cuántos titulos ganó Argentina en la historia de los sudamericanos? ¿Ocho, tres o uno? Eh, tres. ¿Cuál fue el resultado en el último mundial del sudamericanos? Eh, no clasificó a la segunda fase. ¿Te acordás los resultados? No. Bueno, Nacho Pais, contame cómo te sentís hoy acá en tu presente en el sudamericanos. No, la verdad que me siento muy feliz de poder representar Argentina. Con el grupo también. Me siento bien. Está muy bien el grupo. Muy venido. Vamos por todo. Por todo. Bueno, Mauro. Eh, ¿cuáles son las ganas de que arranque el torneo? Nada, ya estamos a días de viajar y con mucha ansia de que empiece el partido con Venezuela y salir a ganar. Eso es lo que más quiero. No. 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 No.